hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos otra vez de nuevo bueno como les dije que tenía que ordenar todo simplemente pues no se sacó no que lo pegué aquí a un lado de la pared pero ahorita ya tengo espacio donde poder grabar donde pues estar caminar estar caminar por dónde caminar y hasta se siente bueno regamos bien todo mi mamá no estaba miren ustedes pues aquí con mi mamá pues nosotros con mi mamá planeamos igual que mi papá pues tenemos bastante bastantes propuestas pues pero como que a mí me da como le digo a mi mamá me don no un poco sino que una gran pereza sólo de ver de que hay que menear todo este chuchero porque como les estaba contando yo en el vídeo anterior primero dios más adelantito aquí voy a construir yo aquí voy a construir yo pero hay que cambiar todito sea todito pero él dice que a él dice que le da cosa la pereza es el mover todo eso pero es porque dice el para dónde se va a mover todo esto no sé cómo le digo yo verdad y que aquí pues a la hora digo que se hiciera algo más se mira más la luz de sanjear entonces se hace la tierra se tira para afuera así para afuera de la zanja entonces ya las cositas pues se hacen para acá para en medio le digo yo hasta se pueden encaramar aquí en la cama y todo eso verdad sabiendo uno de que no va a ser para toda la vida sino que mientras que se hace va pero después dónde se va a ir a meter todo eso todo eso mira pues así como eso como allá ahí afuera hay como forma de un corredor de un como como corredor entonces se compondría y para dejar desocupado aquí verdad aquí simplemente pues porque no no hemos ubicado bien bien todo esto pero si sale otro otro buen cuarto otros buenos cuartos ustedes porque sí porque todavía tenemos por allá pero como esto se utilizaba antes de bodega miren como siempre dicen como siempre dicen algunos dichos verdad todos empiezan desde abajo porque cuando juan diego pues vivía con canche aquí vivieron sus primeros meses mientras que él estaba ajá mientras que él estaba construyendo su casa y pues y miren pues ya ahorita ellos ya se salieron de aquí ellos ya están en su casa formal sí porque cuando ellos estaban aquí tal vez algunos y se si recuerdan cuando vieron los vídeos aquí era que tenía tenían ellos su cama aquí tenían su camita ya tenían su mesita ahí su roperito y entonces pues igual puede ser también verdad pero ya modificado como le digo yo que no importa que no tenga piso su casita aunque sea una torta como decimos nosotros así verdad una torta de cemento pero ya no está en la pura tierra entonces así se va comenzando le digo yo y y aquí como dice él que aquí está para grande arma ese es del vecino está más para allá porque depende del mero del mero cerco del del terreno del terreno entonces ahí aquí también tienen que recularlo más para para allá para la orilla del cerco del terreno también a modo que quede bien a línea va ajá sí sí porque yo lo que quiero también es abarcar espacio igual no está ni tan grande ni tan pequeño porque como yo le estaba contando a mi mamá yo ahorita no quiero una gran casa que se diga que quiero una casa que esto y el otro porque obviamente yo pues todavía no tengo compromiso no tengo de eso decir me voy a traer a alguien ni nada yo simplemente sólo lo que quiero ahorita sólo exacto pero este mi hijo va a ser solito él solito él sin nadie más si es que me lo dan si es que me lo dan ahora si no pues que se quede por ahí si no que se quede porque para eso estoy estoy viendo para dónde me aparte todos vos vos lo vas a cuidar no porque va a ser mi hijo siempre vos vas a ser como su mamá pero sos su abuela bueno así es para ubicar así como les digo simplemente sólo ya para tener mi espacio pues ya privado y todo y pues si primero dios ya dentro de poco vamos a estar sacando el presupuesto ustedes para para poder como él pues verdad ustedes de que él él no duerme ni aquí con nosotros él duerme allá con la abuelita al igual que el urbín también entonces ellos dice él dice pues ya en mi cuartito dice es para mí solito ahí yo me quedo solito ya ahí dice él y igual es el urbín también verdad pero el urbín pues tal vez no se saldría luego de ahí con la abuelita porque todavía está ella para la compañía de ella y por eso es que nosotros nos fuimos para allá porque como también antes de que mi abuelito falleció pues se quedó sandra va sandra creció pues se fue ya después quede yo y después vaya después de mí yo soy el único que ha durado y porque después estuvo juan diego también y ahí dormíamos también en una cama cada uno los dos después de eso pues se salió juan diego llegó chalo llegó chalo y después vaya chalito falleció y ahorita está el urbín ahí pero fue por miren esto ustedes porque aquí también aquí en este en este cuarto bueno cuando obviamente se utilizaba siempre para dormir aquí también durmió chalo con urbín verdad durmieron varias varios tiempos y varios días durmieron ellos aquí si aquí se venían aquí aquí por decir la verdad en esta galera porque nosotros así les decimos ajá y eso era lo que yo quería hacer limpieza ahorita porque estaba todo hecho lata y también para ir ubicando todo para ir ubicando aquí aquí se llueve aquí cae agua por eso se le puso esa lámina ve así es a la atravesada porque donde cae el agua y el agua se viene y cae aquí a la pared pero vaya igual por eso ajá y por eso cuando estoy haciendo maquillajes hay veces que aquel día me agarró el agua aquí se estaba viviendo recio y yo ni sentía que ahora me mojé toda la espalda porque como yo me siento y ves que me pego a la pared aquí cae toda el agua ve aquí a la de la pared entonces pues por eso este probablemente de que él dice verdad este pues hacer un subcuartito pero ya la lámina también verdad ya se cambiaría todo pero así si haya al igual pues para empezar porque simplemente hay los pedazos de a son los que están malos pero también hay láminas que todavía están buenas y se pueden reutilizar también no de por sí solo porque yo simplemente sólo que cubra las cuatro paredes de blog y la lámina puedes escoger la más buena y reutilizarla también hasta menos como unas como ocho o nueve de lámina ajá de 12 ajá sí porque como no es muy grande verdad pero como le dijo aquel vito hay que tener la fe en dios le digo yo que si uno tiene que hacer sus cositas aunque sea poco a poco verdad si no vamos a decir todo junto poco a poco le digo yo a él con paciencia todo se hace le digo yo entonces pues lo primero que tendría que hacer es el presupuesto el presupuesto sí y juan diego ya me ya me lo iba ahorita que ya está más o menos ya pues ya podemos medir ya podemos hacer eso de platicado de que le dijo que el vito que hiciera un presupuesto le dijo que estaba bueno en eso cae con esa enfermedad ya él ya lastimó ya no se pudo pero ahorita hoy estaban aquí estaba juan diego también este con kelvin urbín este ahí platicando entonces dice juan diego al nomás de estar yo bueno pues te voy a hacer un presupuesto ahí para ver cuánto se te vale así es por ahorita pues miren ve ahorita no me quejo si yo me quiero me quedo aquí en esta cama pero me da miedo le da miedo dice cuando haya por ahí anda la llorona yo a la llorona no le tendría miedo a los ladrones pues sí ay no sé si ustedes vieron aquí miren ve ahí está ahí se mira todo bonito ay ahorita sí ya quedó bien ordenado ahorita sí ya puedo venir y entrar allá afuera pues en la fila estaba ahí que tenía mi ropa que lavar ah me puse a lavar yo ahí ya no les puse cuidado ni que era lo que estaban haciendo ni nada yo oía que ellos estaban aquí platicando y ahí haciendo sus viajeros verdad pero ya después ya cuando fui a atender mi ropa pues ya pasé pasaba ahí al frente ya miré que era lo que estaba ah si ya se siente hasta más fresco hasta más fresco ajá y ahí se pusieron a estar regando también así es bueno entonces mis amigos si sólo rinconamos las cositas por allá y ahí queda todo entonces bendiciones que pasen feliz noche una bendecida noche y como les digo pues primeramente dios más adelantito aquí es donde ya voy a estar inaugurando así es nos vemos adiós feliz noche bendiciones